¡Nilson y la rrrrrrr! ¡Ay! ¡Lento! ¡Cobarde! ¡Cagón! ¡Lo odio! ¡Te vas, te vas, te vas! ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, alucine, alucine, alucine. Pensé que estaba con este gil. Vivís alucinado. ¿Vos te das cuenta que no puedo estar puteando sola en mi casa que aparecés? Tener, perdón. ¿Qué? ¿Te están limando las uñas? Yo estoy limando las uñas, sí. ¿Qué bien? Conmigo no te limabas las uñas. No, me las dejaba largas. Bien que me arañabas, ¿eh? Por favor. Perrita. Por favor. ¿Eh? Por favor. Nunca me cuidaste. Por favor. Te voy a pedir, por favor, que me dejes limarme las uñas en paz y que te vayas. Ok. ¿Qué tienes en el ojo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Para? ¿Cerrán? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Para que te acuerdes. ¡Rajadio acá! Para que sepas lo que da un buen beso. ¡Rajadio acá! Dos por dos. Cuatro, la puta. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro por dos. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tópatela. Ándate de mi oficina ya. Dejá de meterte en mi relación con Antonia. Yo no me metí nunca con Antonia. ¿No te metiste? No, para nada. Por las dudas, dejá de meterte. Porque yo, mi vida es mi vida. Antonia y la relación que yo tengo con ella es algo aparte y no tiene absolutamente nada que ver con... Yo estoy... ¿Por qué me sacaste las fotografías esas? No, yo primero, yo no te... Primero, anunciate cuando viniste a mi oficina. Golpea la puerta. No me metiste como galán y me amenazás a mí. Yo no te estoy amenazando. ¿No estás amenazando? Te estoy diciendo nada más cuáles son tus límites. No, la querés, Antonia López, llévatela. Yo no la quiero. ¿Por qué sacaste esa foto? No, no saqué la foto. ¿Puedo preguntarte de nuevo? Yo las compré, la foto. ¡Las compraste! ¡Las compré! Las compré, nada más. Una persona vino y pagué mucha plata por esa foto. ¿Sabés para qué? Para desenmascararte a vos porque estás metido en algo. La estás enganeando. Ay, por favor, esa... Las compraste porque te interesa. Bueno, ok, ok. Ya ves que el que no me interesa sos vos. Así que andate ya de mi oficina. Yo te voy a decir una cosa. A partir de ahora, olvídate que existimos. Y te lo vamos a agradecer los dos, Antonia. Ok, yo ya me olvidé. Esta situación acá no existió. Andate, payaso. Tómatela. ¿Cómo dijiste? Payaso. ¿Vos estás hablando conmigo en esos términos? Sí, señor. ¿Te estás olvidando quién soy yo? Por favor. ¿Sabes que yo tengo mucha banca arriba, eh? Con un plomazo así nomás, esta remisería te la hago clausurar. Te sacan de las páginas amarillas, te sacan. Acordate. Hola. Llegaste. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacará? No, que estoy hablando con Gabriel para que nos preste plata para comprar un departamento, pero no larga un sope. Sí. No. Bueno. Bueno, no te preocupes. Igual podemos alquilar mientras, ¿no? Sí, ya sé, pero... ¿Pero qué? Dale, no te pongas así. ¿Vamos? ¿Que vamos a llegar tarde al operativo? Sí. Dale, chicas. Vamos. Sí. Dale. ¿Están? Dale, vamos. No, no, yo no voy. ¿Por qué? No, lo de esto de la seguridad para mí se terminó. No, no tengo idea de qué quiero para mi futuro, pero la de jugar al poliladrón seguro no. ¿Pero estás segura? Sí, no quiero perder más el tiempo en algo que no siento. De verdad, vayan ustedes. Bueno, está bien, está bien, está bien. No la presiones, no hay que ir así. Si no quieres jugarse la vida, que no se la juegue, listo. Bueno. Nos vemos. Suerte. Cuídense. Mamá. Bueno, nos vemos. Chau. Ay, mi amor, qué ternura me da que haya dejado la Magnum para agarrar las, viste, las compras. Un delantalcito. Bueno, quiero cambiar un poco la imagen delante de este hombre. Quiero demostrarle que yo puedo hacer estas cosas y que tampoco estoy rodeada de enfermos mentales que nos quieren separar. No, no, bueno, no. Un momentito, porque vos sabés perfectamente que enfermos mentales no porque las cartas no mienten. Bueno, eh, bueno. El tipo esconde algo y esconde algo, viste. Por favor, no empecemos. ¿Te dejas de joder y me ayudás? ¿Eh? ¿Me ayudás? Sí, me trajiste. Y encargué un lechón. ¿Cómo un lechón? ¿Por qué un lechón? ¿Pero no me dijiste que es una cena romántica? Y bueno, sí, pero él me dijo que su cena preferida es el cochinillo al horno. Pero un lechón no es un cochinillo. ¿Cómo que no? Un cochinillo es una cosa así. ¿Un lechón? Un lechón es un lechón. Es una cosa, ¿cómo te diría? Como hasta un cena, por momentos. Bueno, ¿qué? ¿Un lechón y un cochinillo y un lechoncito chiquitito? No, bueno, pero vos me decís un lechón. Un lechón es una cosa así. Escuchame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo lo encargué y yo lo quiero deslumbrar a este hombre. No, pero boluda, pero se te va a dormir en la calle. Ay, pero ¿te das cuenta con un lechón? Ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Es una cosa, ¿por qué no pensás, mi amor? ¿Por qué no pensás un poco? Te lo digo en serio, viste. Aceptalo a Nilsen. Pero es que es verdad, porque Nilsen te quiere como vos sos, ¿entendés? Con este tipo tenés que hacer una hermana Bernarda. Por favor. No me, no, no me va, en serio. Está bien, está bien, deja, deja, deja. Voy a desencargar el lechón y voy a encargar un pollo y le voy a decir que lo hice yo. Le voy a pedir que me lo cocinen, que le ponga limón y todas esas cosas y le voy a decir que lo hice yo. No me ayudes más. Gracias, mamá. Pero no me agradece ni siquiera que le haya evitado una indigación y que el otro se le volviera a la capa. Yo no lo puedo creer. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a hacer así. Vos te quedás en la salida y yo me quedo por acá dando vueltas. Ahí está, ¿está bien? En el momento que hicieron el premio, vamos una de cada lado. Listo. Ah, y Axel dijo que iba a el Ibero. Sí, no, Axel, está bien. Bueno, suerte. Dale, suerte. ¿Y? Estuve averiguando, estuve averiguando. Es un torneo abierto, o sea, se puede anotar cualquiera. Está bien. El premio son 30 lucas. Perfecto. Sí, buenísimo. Verdes, verdes, ¿eh? ¿Dólares? Dólares. Dólares. No, digo, digo, porque yo estuve fijándome en el clasificado y vi un departamento. ¿Eh? Medio ambiente o mono ambiente, no sé cómo le habían puesto. Es de 15 metros cuadrados. 10 cubiertos, 5 de balcón. ¿Qué, para nosotros decís? ¿10 metros? Sí, sí, sí. Que no entra ni la cama. Sí, mi vida. Un matrimonial, no sé, pero la marinera entra como loco. Bueno, igual no me parece. No me parece porque nosotros venimos a trabajar acá, ¿no? No podemos poner... No, pero esto es muy fácil, esto es fácil, esto de verdad es fácil, de verdad. Pero si vos decís que no hay cosas fáciles... Bueno, esta es la excepción. ¿Y qué le puede pasar a alguien? ¿Qué? ¿Se le va a caer una bola en el pie? ¿Qué va a pasar? No, bueno. Bueno, igual vos no sabés jugar al bowling, no, sí. Pero soy distinto, soy un jugador distinto. Vos sabés que estoy tocado por la varita mágica del deporte. No, de verdad. No, no sé. Deporte carro, la dejó así de chiquitita. Tenemos que trabajar, no sé si... No, 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 yo me voy a anotar, ¿sí? Quedá tranquila, la marinera entra. Marinera. Sí. Uy, por favor. Ya me voy. No, no, esto es muy... No, 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 te vi, te vi. Yo canto para mí. Compenetrado, ¿eh? Para mí, solamente para mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés esa cara? ¿Por qué? No, se te nota una cara extraña. ¿Te pasó algo? ¿Murió alguien? No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo me diste cuenta? Juan, uy, Dios santo, mira lo que me voy a morfar ahora. ¿Qué pasa, Juan? No, Juan, ¿qué te pasa, Juan? Antonio. ¿Qué dijiste? Que no me perdí, Antonio, lo perdí yo, Antonio. Que la perdí yo, Antonio. Yo, por culpa mía. No, no, usted... No, sí, Juan. Juan, bueno, pero ya fue. Pero tenés que asumirlo que ya estabas vos con López. Fuiste, no tenía ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. I know, but... But I'm not dead. ¿Eh? ¿Eh? Yo no estoy muerto. No, no estabas muerto. No, no, nadie está muerto. Yo tampoco estoy muerto. Lo que pasa es que me llama Mirna para decirme que Antonia le está preparando una cena especial a ese mamarracho. Perdón. ¿Qué? Hay que matarlo. No, mi amor. Hay que matarlo. Una cena. Ay, sí, él le está preparando una cena. Yo no aguanto más. Yo tampoco. Los dos, Mirna, que me llama para dar mi parte médico. Vos que venís acá. Jace Bond, que vine hace un rato a amenazarme a mí. No aguanto más. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Él vino acá. Acá. ¿Y no lo boxeaste? Lo quise boxear, pero no puedo. Yo no quiero más. No quiero más. Yo, ¿sabe lo que estoy? Así muerto. No quiero más. Mi música y yo. Una guitarra y me voy para el sur. Eso es lo único que quiero de mi vida. Yo no puedo más. Ella lo eligió a ese mamar. Que se quede con él. ¿Sabés qué? Vos, si querés actuar, hacelo solo. Si tenés odio, sacalo, pero vos solo. A mí no me metas. Ok, ahora me voy al baño porque tengo una pinchela importante. Permiso. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Es cierto. Voy a actuar solo. Voy a actuar solo. Hola. ¿Qué haces vos? Hola, nada. ¿Tutupén? Tutupén. Voy a lavarle. ¿Qué pensás hacer con esos? El autito a tu jefe. Se lo voy a lavar. ¿Él te pidió? Sí, ¿por? Mentira. Juan, te veo en la cara que estás metiendo. Mirá si te va a pedir. Si cuando un bichito termina su triste vida estrellándose contra el radiador, se pone loco, como si fuera a propósito. Ay, no, but. Vos no me conocés a mí. Yo soy increíble. Yo viví tres años en Paypolling. Porque yo corría. Corría olas. Y Paypolling es un lugar increíble. Y para poder vivir, lavaba autos. A mí me dicen el pyme Manguera. No. No, no sé cómo la manejo. Mirá. Ay, Juan, sos un morago. Ay, me dio como un ramito de la boca. Chao. Tiene algo, Juan. Me parece que me movilizo. Tiene algo, Juan. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El buen ambiente! ¡El buen ambiente es nuestro! ¡El nuestro! ¡El nuestro buen ambiente! Sí, espera, anda, anda, volvete. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esto es para todos ustedes! ¿Tengo otro tiro? ¿Tengo otro tiro? ¿Qué hacemos por acá, nene? ¡Uy, flaca! ¿Qué hacés? No, no, qué voy a hacer, nada. Mirando el torneo, yo soy fanático del bowling, sí. Sabía que a vos también te gustaba, ¿te gusta el bowling? Te vas a ser tonto, decime la verdad. Estoy triste, flaca, estoy mal. Me extraño al chancho, sí. Y lo quiero ver por última vez, ¿eh? Porque lo quiero ver por última vez, aunque sea desde lejos. Sí, ya me voy a Brancen, ¿entendés? En dos horitas sale el micro. Escúchame, flaquito, te conviene que sea verdad, ¿sabés? Por tu propio vientero, digo. Está bien, mirá vos. Bueno, chau, flaca, me voy, porque tengo que hacer cositas. Se me va el micro. Sí, esto, como se apaga. Y estoy aquí, aquí, para quererte Y aquí, aquí, para adorarte